Aníbal, ¿sabes si vas a tener algún otro compañero sudamericano en el equipo francés o tú vas a ser el único? Por ahora soy el único. Me había hablado Peggy, el coordinador, y querían llevarlo al delantero que está en España. ¿Argentino? Me habló de... No, no, el ecuatoriano que se fue al... Me confunde. Steven Plaza. ¿Plaza? Steven Plaza. Sí, me habló de Plaza. Me preguntó de Plaza. Entonces me dijo que también estaba logrando contactar con él para ver si podía llevarlo. Buen dato, doctor. Yo creo que le vendría muy bien. Y Aníbal, nos lanzas una bomba porque eso no se había sonado por acá. Que lo quiere el Dijon. Muy bien, muy bien. Oscar. Sí, me dijo Peggy ahí, entonces dijo que iba a tratar de localizarlo y todo. Así, me dijo, él te ayuda y tú le ayudas a él porque allá van a ser cosas. Claro, fantástico. Seré extraordinario. Convénzalo, Aníbal. Yo creo que le vendría bien a él también estar contigo y que pueda jugar en Francia. Fantástico, fantástico. Gracias. 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 Gracias.